Don Quijote de la Mancha En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un edalgo viejo y delgado que le gustaba mucho ir de caza. Se pasaba el tiempo leyendo libros de caballeros, hasta vendió sus tierras para comprar más libros e incluso un fijo de cazar. Leía día y noche y se creía que todas aquellas historias eran ciertas. Un día decidió hacerse caballero andante y pensó que necesitaba tres cosas, armas, un caballo y una dama a la que servir. Cogió las armas viejas de sus abuelos, un casco y un caballo flanco y viejo al que llamó Rofinante. Luego decidió que se llamaría Don Quijote de la Mancha, Quijote por sus apellidos y de la Mancha porque era el lugar donde vivía. Al final, pensó que la dama a la que seguiría, sería una antigua novia que tuvo, Aldonza Lorenzo, a la que llamaría Dulcinea del Tomo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!